Comunicado de Paz Padilla contra Sálvame y Jorge Javier Vázquez que hunde a Belén Esteban por envidias. Bueno, noticia de última hora. Aquí tenemos un nuevo pronunciamiento de Paz Padilla después de esta bomba que ocurrió la pasada tarde en el espacio televisivo de Sálvame, donde tuvo una gran pelea con Belén Esteban, llegando incluso a marcharse del plató y no presentar Sálvame por los numerosos ataques que recibía no solo de su compañera, sino del resto de colaboradores de Sálvame sin ningún tipo de respeto a la presentadora. Ella decidió abandonar para siempre el plató, pero es que atentos porque parece ser que todo viene por lo mismo. Las envidias de los colaboradores van al punto en el que Paz Padilla pasa de absolutamente todo, va a lo suyo, se centra en su trabajo y deja en evidencia qué es lo que precisamente les molesta tanto a sus compañeros de ella. No sería otra cosa que su gran éxito vendiendo entradas de teatro. Aquí tenéis a este usuario que dice una imagen que lo dice todo, mañana, 21 de enero, o sea, hoy, el humor de mi vida de Paz Padilla, lleno, llena el teatro, y Jorge Já, el bravucón, casi vacío, nada más que decir. Bueno, como veis, son dos imágenes bastante antagónicas. A la izquierda tenemos la imagen de la compra de entradas del teatro para la función de Paz Padilla, que se llama El humor de mi vida, no quedan entradas libres, mientras que a la derecha tenéis a Jorge Já, el chungo, que no llena ni siquiera una tercera parte del teatro. Cosa que me parece, desde luego, para apreciarla y que Paz Padilla ya se ha pronunciado al respecto, lo ha hecho a través de sus redes sociales y coincide precisamente con el gran broncazo que tuvo con Belén Esteban, del que no se ha pronunciado, pero sí que deja en evidencia lo que vendría a ser esta molestia tan grande que tienen sus compañeros hacia ella. La envidia es muy mala, en el sector de la interpretación todavía más, y parece ser que todos han intentado copiar a Paz Padilla haciendo obras de teatro, intentando tener empresas ajenas a Sálvame, cayendo en la auténtica ruina y miseria, mientras que ella, aquí lo tenéis. Con CODEL, ¿podríais hacer algún descuento con CODEL? Por cierto, este fin de semana en Castellón. Venga, por favor, todo el mundo para allá. Buenos días. Bueno, vamos camino de Castellón, nos queda cuatro horitas en coche, pero con muchas ganas, mucha ilusión, nos vamos al teatro, al humor de mi vida. ¿Eh, Juanito? Sí, te llevamos. ¿Eh? Ya estamos llegando, bueno, nos quedan cuatro horitas todavía. Pero bueno, estamos muy contentos porque está todo vendido, como la semana pasada en Bilbao, y el humor de mi vida siempre es un regalazo que siempre nos llena la... Bueno, pues aquí lo tenéis. Este fin de semana toca Castellón, el pasado fin de semana tocó Bilbao. Paz Padilla recalca que en ambos lugares ha vendido todas las entradas, mientras que, por el contrario, Jorge Já se hunde, no vende ni una entrada. Creo que la mayoría las tiene regaladas y a precio de ganga para que por lo menos alguien entre a verlo. En el caso de Paz Padilla, pues tiene bastantes empresas y negocios relacionados con el mundo de la hostelería, con el mundo del textil, que le van muy bien. No ni nada, en Zahara de los Atunes, una empresa también dedicada a la hostelería y al ocio en Madrid, y empresas que van a flote mientras que, por el contrario, la de sus compañeros y competidores se hunden. Belén Esteban no vende gazpacho, las críticas son abismales, la situación de la colaboradora es cuanto menos preocupante, ya que como personaje carece de todo tipo de importancia, tiene que generar polémicas de este tipo para estar a la palestra, y en el caso de Jorge Já llega al punto en el que lo han retirado de los programas que presentaba, como Secret Story, la versión anónima lo han retirado, lo han dejado única y exclusivamente en Sálvame, también lo han sacado de otros programas que presentaba, y Belén Esteban se hunde mientras tanto. Carlota Corredera sigue desaparecida, parece ser que no acude ni siquiera para presentar Sálvame, está en Barbecho, y esta sería realmente la imagen, yo creo que, de la decadencia absoluta que vive Sálvame en estos momentos, y que personajes como Paz Padilla le dan un poco de humor al asunto, vende todas las entradas de teatro, tiene un exitazo, que se lo ha ganado a pulso, con 52 años que tiene, pues parece ser que todo lo que tiene se lo ha ganado por ella misma, a diferencia de personajes como Belén Esteban, que están ahí por ser novios o tener un hijo de él. Así que esta sería la noticia, Paz Padilla se pronuncia, son sus primeras palabras después de esta tensa bronca con Belén Esteban, y lo hace para confirmar que tiene el teatro completamente lleno en su obra de este fin de semana. Como siempre os digo, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Pues esta es la viva estampa de lo que está ocurriendo con Belén Esteban y con Paz Padilla, ayer la humillaba en plató, y hoy creo que es Paz Padilla la que ha decidido dejar en evidencia cuál es realmente el comportamiento de sus compañeros, que ella no va a entrar al trapo, se mantiene completamente ajena a la polémica y lo hace restregándole por la cara que ha vendido todas sus entradas de teatro, mientras que Jorge Ha, pues no vende ni una entrada. Para mí esto es para aplaudir, desde luego, porque lo hace con una elegancia exquisita que a más de uno y a más de una le gustaría, y por el contrario, sus competidores y colaboradores, compañeros de trabajo, se unen en la auténtica basura, Sálvame marca nuevos mínimos de audiencia, mientras que con Paz Padilla remontan las audiencias. Ayer el programa de Sálvame Naranja con Paz Padilla a la cabeza generó más audiencia que los días anteriores, así que, bueno, aquí tenemos el vivo ejemplo de que a la gente le gusta Paz Padilla, le gusta cómo presenta Paz Padilla, y el programa sin personas como ella está completamente acabado. Como siempre os digo, suscribirse al canal, dar me gusta y nos vemos en los próximos vídeos.